¿Qué es eso de IASEC? ¿IASEC? ¿Organización de jóvenes? Sí, somos jóvenes. Nos gusta reunirnos, es verdad. IASEC, la organización más grande de jóvenes del mundo, ya está en Nariño. Esta organización posibilita el intercambio y el desarrollo de habilidades para crear un impacto positivo en sus comunidades. Somos la plataforma para que jóvenes entre 18 y 30 años, estudiantes de instituciones de educación superior, desarrollen su habilidad como líderes, líderes positivos que impacten la sociedad de forma funcional y positiva. Lo hacemos a través de dos programas. En este momento estamos en nuestro segundo año de gestión en la ciudad de Pasto. Ofrecemos la posibilidad de vincularse como miembros voluntarios de la organización y certificar esta experiencia como algo pre-profesional en nuestra hoja de vida. Y el segundo programa, a través del que desarrollamos nuestro propósito, es la gestión de intercambios. Con más de 60 años de experiencia, esta organización ya tiene una historia que lo representa ante el mundo, teniendo entre sus ex-miembros a personalidades como Nelson Mandela, Bill Clinton y Mick Jagger. Hay a nivel global personas muy, muy reconocidas, premios Nobel políticos, cantantes que han sido formados en esta cuna de liderazgo. Entonces pasan a ser como un soporte externo de la organización, pero ya no hacen parte como tal. En Colombia, por ejemplo, expresidentes, ministros, presidentes de grupos empresariales hacen parte de la red de ex-alumnos o alumni de la organización de IESEC. Durante los dos años de experiencia en Pasto de IESEC, ya se ha logrado el intercambio de varios estudiantes, entregando de 10 a 15 experiencias salientes de universidades locales y se han recibido extranjeros de República Checa, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Yo estuve aquí por un intercambio de IESEC. Yo soy una profesora de inglés por cuatro meses. Es una gran experiencia. Yo conocí a mucha gente de otros países y yo aprendí más español. Y esta ciudad de Pasto, yo experiencia muchas cosas de esta ciudad. Es una gran experiencia. Mayor información de IESEC en el teléfono 317-488-7598 o en la página web www.co.isec.org.